Hola, ¿qué tal amigos? Soy Luis Miguel con las informaciones meteorológicas para hoy sábado 21 de enero del año 2023. Debido a la permanencia de una masa de aire con limitado contenido de humedad y la influencia de un sistema de alta presión, tendremos el día de hoy un buen tiempo meteorológico, así como también la reducción significativa de lluvias en las próximas 24 a 48 horas. De esto hablaremos en breve, así como de las diferentes zonas de aguacero que se encuentran en el Atlántico Pacífico y algunos países del continente americano. Y tal y como podemos observar en las imágenes satelitales, varias zonas de aguacero en el Atlántico y algunos países del continente americano. Observamos en el norte, específicamente al norte de la Florida, una zona de aguacero que se mueve hacia el este y moviéndose hacia el Atlántico, justo uniéndose con una zona de aguacero que se encuentra en la parte norte del océano Atlántico y que provoca lluvia en algunos países del continente europeo, específicamente de la costa oeste. Más al sur, otra zona de aguacero bien compacta al suroeste de las costas del continente africano, provocando lluvias en varios países de dichas costas. En América del Sur, varias zonas de aguacero no muy significativas, pero que sí provocan lluvias débiles a moderadas. A nivel local en la región del Caribe y específicamente en República Dominicana, un buen tiempo meteorológico en gran parte del país y algunas lluvias débiles es lo que tendremos el día de hoy. Este sábado continúan las condiciones estable y de buen tiempo meteorológico, favoreciendo un cielo mayormente soleado y pocas precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional. Debido a la permanencia de una masa de aire con limitado contenido de humedad, sin embargo, el viento y los efectos locales podrían ocasionar ligeros incrementos nubosos, con lluvias débiles y ocasionales en puntos aislados de las regiones noreste, sureste y la cordillera central desde las horas matutinas y durante la tarde. En la noche habrá un cielo despejado sin descartar algunas lluvias pasajeras en las porciones noreste y este del país. Para mañana a domingo no se esperan cambios apreciables en el estado del tiempo, ya que seguiremos bajo la influencia de un sistema de alta presión el cual mantendrá reducidas las lluvias significativas. No obstante, hacia el noroeste, sureste y la cordillera central volverán a registrarse aumentos nubosos con lluvias débiles y ráfagas de viento desde la madrugada y también el transcurso del día ocasionado por los efectos locales y el viento del este sureste. Las temperaturas ligeramente escalurosa en el día de hoy y estarán agradables a fresca especialmente en horas de la noche y la madrugada con valores entre 6 y 12 grados celsius zonas de montaña y entre menos 2 grados celsius zona de mayor altura como valle nuevo y el pico duarte. En resumen, continúan las condiciones estable y un buen tiempo en la mayor parte del territorio nacional, la región del caribe, algunas lluvias débiles hacia el noreste, sureste y la cordillera central en república dominicana, también temperaturas ligera cálidas en la tarde, siendo agradables a fresca en la noche y madrugada. En el atlántico y varios países del continente americano, varias zonas de aguacero incidiendo con lluvias débiles a moderada. Este es el informe del tiempo para hoy sábado 21 de enero del año 2023 en república dominicana, el caribe, el atlántico, pacífico y golfo de méxico. ¡Suscríbete al canal!